El Quilombo Están recordando los sucesos de ese 27 de febrero, vamos a recordarles a los que están allá en sus casas que estamos transmitiendo desde la casona en la comuna socialista José Pío Tamayo. El día de hoy estamos viviendo una fiesta popular porque seguramente todo parte del banco de la comuna de este sector, así que vamos a iniciar este segmento. Queremos un poco conocer desde sus experiencias, desde lo que recuerdan, cómo se vivió ese 27 de febrero en Marquisimeto, o sea, en esta ciudad, en este sector que había en esa época, cómo desde sus organizaciones o de sus espacios, desde sus hogares, se sintió ese 27 de febrero, los días antes o días posteriores a ese momento. Así que cualquiera de los dos presentes, de dónde vienen. Bueno, durante, antes de iniciar el 27 de febrero, había desarrollado una serie de protestas en el país. Muchos compañeros y compatriotas no están acá, haciendo vida en la comuna de Yotamay. Gracias. 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 proceso de coordinación de las universidades de Barquisimeto, del básico, el antiguo básico para la época, del Politécnico, de la UCLA y del Pedagógico. Había una generación de jóvenes estudiantes que estaban comprometidos con las comunidades. La mayoría de estos grupos hacían trabajo popular en las comunidades, de inserción popular. Aquí había dos zonas emblemáticas en la ciudad, que era la Parroquia Unión, que es donde estamos acá, todas las experiencias sociales de autogestión, cooperativismo, experiencias de crecimiento en cuanto a las comunidades de base. Y la otra zona emblemática era la Carusieña, que era Carusieña, José Félix Rivas y Loma de León. Allí los grupos cristianos de base desarrollaron todo ese tipo de experiencias. Previo al 27 de febrero se desarrolla esa represión selectiva ya de líderes universitarios. Y el movimiento estudiantil sale a la calle y pide apoyo en ese momento del movimiento de educación media. Porque el ataque del Estado venezolano era tan feroz que sacaron todo. Ellos sacaron policía, DIC, DIN, Guardia Nacional, ejércitos, todo lo que tenían para parar el movimiento estudiantil. Resulta que coincidimos en el 27 de febrero, sorprende el pueblo al mismo gobierno. Ellos estaban preparados, pero no para la reacción que se dio en cadena. Esa reacción en cadena de decir no a esas medidas de paquete del Fondo Monetario Internacional. El pueblo cuando dijo no, lo dijo en cadena. Y por eso nosotros siempre creemos en la tesis de que solo el pueblo sabe del pueblo. Ese fue un momento de decir, aquí estamos nosotros y nosotros no permitimos en este espacio que se siga abusando del pueblo. Bien, Ramón, ¿cómo recuerdas tú esos sucesos? Y un poco cómo los comparas con lo que está pasando en la actualidad. Porque el compañero, para aquellos que nos están viendo, si son jóvenes que no recuerdan ese momento, que no lo vivieron, que todavía no habían nacido. Él estaba hablando de represión, de persecución, de desaparecidos. ¿Cómo recuerdas tú esos sucesos? Yo recuerdo, yo estaba muy joven, yo tengo 40 años hoy día, tenía 15 años, estaba estudiando bachillera, estaba en el Iseo Rafael Monasterio. Y sí, hacíamos el trabajo tocando canciones de Alí Primera, siempre estuve con la izquierda. Y recuerdo que fue esa política de CHOP que implementó el neoliberalismo de manera de laboratorio en Venezuela. Ellos lo aplicaron en Latinoamérica, en un país con petroleros, comenzaron con nosotros. Pero el aguerrido pueblo venezolano se alzó, ya no aguantaban. Yo recuerdo que veníamos de una economía bodeguera. Estos días comentábamos en un diálogo en la comuna, porque aquí siempre trabajamos en diálogo, hacemos los diálogos abiertos. Que nosotros vivíamos una economía bodeguera. Nos comprábamos un medio de mantequilla, no sé si Duro recuerda. Un bolívar, un medio de queso, un real de queso. Yo recuerdo, yo crecí entre dos mercados. Entre el mercado del manteco y el mercado Terepaima. Y sí, bueno, recuerdo que para comer pollo en la casa, para vivir lo que hoy están viviendo mis hijos, que tengo dos hijos, Gabriela y Samuel, que ya forman parte del Sistema Nacional de Orquesta. Bailan tambunangue, cantan, tocan. Para nosotros eso era impensable. Que nos dieran instrumentos, que el Estado tuviera esta apertura que hoy día tiene esta transición al socialismo como la que estamos viviendo. Para esa época no nos las imaginábamos. Pero fue tan fuerte el impacto de esa época. Fue tan grande la energía que el pueblo generó, que hoy día estamos aquí catalizando esa fuerza. Fuimos la energía que quedó regada allí y hoy día la estamos catalizando 25 años después. Gracias a la aparición de Chávez en el escenario político y a la aparición del pueblo. Este pueblo bravo, bravo pueblo venezolano del que, bueno, hoy día seguimos dando la talla a nivel mundial. Y dando ejemplo a nivel mundial de lo aguerridos que somos. Muy bien, ya finalizando este segmento, sus palabras finales. Nos queda poco tiempo, entonces brevemente un poco el tema del día de la actualidad. Hay muchos jóvenes participando de unas ideas que sabemos, que la forma en la que las manifiestas son las más equivocadas. Que hay capacidades de dialogar, que hay capacidades de poder... Que en la actualidad, desde el gobierno tú puedes exigir reivindicaciones y ser escuchado. De esas mismas reivindicaciones, si son realmente justas. Si eso mensaje a los jóvenes en la actualidad un poco, ya brevemente que estamos terminando el segmento. Lo más importante es que con el comandante Chávez, la revolución y todos los procesos históricos revolucionarios se convirtieron en un acervo político del país. Porque el comandante Chávez es el que reivindica el 27 y 28 de febrero. Para la derecha, para el capitalismo, eso era una página negra. Para nosotros es la reivindicación histórica de un pueblo que se cansó del abuso sistemático por parte de los gobiernos que dominaron nuestro país para la época. Es el comandante Chávez que nos dice que veamos atrás a Simón Bolívar. Es el comandante Chávez que reivindica a todos los procesos históricos libertarios del continente. Es el comandante Chávez el que nos pone y nos lanza hacia el futuro para construir un socialismo. Es por eso que el diálogo entre las generaciones de los que ya tenemos un cierto tiempo aquí y los que están ahora actualmente es posible porque es la coordinación dispuesta en común del acervo político de la República. La realidad que está por vivirse, vivir en comuna. El mensaje es para que sigamos estudiando esos sucesos desde el punto de vista social, político y parafraseando específicamente la palabra de Jorge Rodríguez anoche en la conferencia de paz. Algo está pasando porque los ricos están protestando y los pobres estamos celebrando. ¿Qué está pasando en Venezuela? Que lo sepa el mundo. ¿De dónde venimos? Este territorio liberado, por aquí anduvo Jorge Rodríguez. Aquí estuvieron Alí Primera, todos los revolucionarios, aquí estuvo Chávez. Nosotros aquí estamos fuertes, parados sólidamente con el socialismo, con esta etapa de transición y no volveremos a esos tiempos. Hace 25 años, hoy día tenemos esta patria y nadie nos las quita. Gracias. Bueno, muy bien, así vamos a terminar este segundo segmento del Quilombo. Estamos transmitiendo desde la casona el día en el que, un día como hoy, bueno, estamos celebrando, bien lo decía Ramón, los pobres organizados estamos celebrando. El día de hoy se ha juramentado el Banco de la Comuna, de la Comuna Socialista Pio Tamayo. En este espacio, bueno, por eso ven tanta gente a nuestro alrededor, estamos en la fiesta del Poder Popular. Así que, bueno, vamos a identificar el canal y ya regresamos con más de El Quilombo, Espacio de Libertad de los Movimientos Sociales. El Quilombo, Espacio de Libertad de los Movimientos Sociales.